Acabo de encontrar un video muy interesante, este video lo subió Benjamín Stievil, la verdad me llamó mucho la atención así que se lo quiero compartir a ustedes, abajo obviamente en la descripción van a encontrar el video original para ir a verlo si lo quieren ver sin pausa. Le doy las gracias también a Benjamín Stievil, espero que no tenga problema que yo haya reaccionado a su video y este video está titulado como Bajé al lugar más peligroso de Santiago Zen. La verdad está muy interesante así que vamos a verlo, de paso los invito a que se suscriban y me dejen un buen me gusta que eso me ayuda un montonazo. Hola gente random, estoy en plena Alameda y desde hace un tiempo se están arreglando las fachadas y los edificios, pero hay un lugar que no conoce sobre eso y que está completamente clausurado al cual nadie bajaría y que se conoce como uno de los lugares más peligrosos de Santiago. Hoy vamos a bajar y vamos a conocer que hay... El más peligroso dijo, ¿no? ¿Peligroso por qué? Seguramente habrá mucha gente o algo ahí abajo. Antes de bajar les quiero contextualizar un poco de este lugar y es que en la década del 60 en este sector se generaba un caos por el incipiente y creciente parque automotriz. Por eso se necesitaban calles que cruzaran por la Alameda y ahí fue cuando se creó este paso bajo la calle Lira que termina en la calle Victoria Supercasó y también la diagonal Paraguay. Ya en la década del 80 esta zona era un lugar de conflicto con droga, alcohol y otros menesteres llegando a tal punto que la municipalidad o la entidad encargada del lugar puso guardias para restringir paso en ciertas horas para que ya en la década del 90 se enrejó completo y se pusieron puertas que se abrían solamente de día y de noche estaban cerradas. Hasta que ya en el año 2000 más o menos se clausuró para siempre y no se volvió a utilizar nunca más. Ahora dejo una pregunta, si este paso se volviera a habilitar, ¿ustedes cruzarían por ahí? Porque es un atajo, porque las esquinas más cercanas están en Santa Rosa y el otro en Universidad Católica. Entonces este sería un paso para reducir el tiempo de cruce en la Alameda. ¿Ustedes lo cruzarían o no? Y si hay más vigilancia puede ser que sí, que lo utilice la gente. El lugar que vamos a bajar ahora también estaba completamente enrejado como los que vimos al otro lado. No se podría ingresar, pero lo más probable es que lo hayan hecho tira para poder refugiarse, para poder dormir y para poder esconderse un poco de la ciudad. Y ahora vamos a bajar a este lugar, conocido como uno de los más peligrosos de Santiago. Lo primero que salta a la vista es que hay mucha basura, ropa, chaquetas, bolsas, chalecos, cigarros, cerveza. No quiero ni pensar qué es eso de ahí, hay ron, escucho voces. Bueno, acá lo ocupan como baño todos los días, bueno, acá lo ocupan como baño, está muy sucio. Hay una telaraña ahí que se me enganchó en la cabeza, hay un colchón, ropa, escucho algunos autos también. Sí, acá hay zapatillas, mucha ropa, muchas moscas, un refrigerador. Seguramente mucha gente lo utilice para dormir ahí. Es bastante sucio, restos de comida también. Realmente aquí hay un muy mal olor, si bien es soportable, se siente el olor a orina, a excremento, está bastante diondo. Veo que hay gente de la municipalidad ahí, lo escucho y lo veo, que al parecer están limpiando este sector. Voy a pasar por acá, voy a pisar este colchón, pero está durísimo, claro, es como un catre, como un catre duro. Acá está, hay ojo. Es como la parte de abajo del colchón. Unos baldes, acá hay una escalera con mucha basura, hay una tarjeta root también aquí. La verdad es que yo había dudado mucho si hacer este video o no, no quería exponerme viniendo acá, pero creo que era importante documentar qué es lo que se está viviendo acá, qué es lo que está pasando, qué es lo que realmente hay, porque es un lugar que se debería estar ocupando también para poder cruzar la calle. Ese es el significado de este espacio acá, entonces tiene sentido. Voy a seguir bajando, pero veo a la gente de allá. Aquí está, muy sucio, hay muchos más colchones, hay ropa, hay otro colchón acá, y acá veo así gente de la municipalidad que está limpiando. Algo pasó aquí, y para allá hay un camino bastante largo donde dormía la gente, en este sector. Voy a tratar de pasar para allá y preguntarle a la gente de la municipalidad, al parecer. Claro, algo pasó acá. Es como esa parte... Algo pasó para allá. Sí, también están diciendo que... Esta parte es como un pasillo. El del otro lado es por donde pasaban los vehículos. Yo voy a seguir avanzando, hay coches de guagua, muchos coches de guagua, está realmente muy sucio. Qué triste, amigo. Hay una de estas peras, hay gente ahí también, voy a llegar hasta acá. Hay carros que están retirando escombros, eso quiere decir que en este momento no hay nadie viviendo acá. Yo cuando vine a ver, antes de grabar este video, había conocido a una chica que se llamaba Tamara. Le había traído comida, y le pedí permiso para poder grabar, y ella me dijo que sí. Y eso fue hace 4 o 5 días, y a día de hoy ya la municipalidad está retirando todos los escombros que hay en este lugar. Pero de verdad hay muchas cosas. Aquí ya no hay tan mal olor, pero hay como una capa de mucha basura. De hecho no se ve ni siquiera el piso. Ahí está el piso, se ve como una capa de madera, como unos palets. Arriba hay otra cosa, y acá madera, suciedad, y diferentes cosas que hay aquí. Aparte cosas que vos decís, ¿cómo llegaron ahí? Mirá, hay una heladera ahí, amigo. Me meto para acá, me van a ver los de la municipalidad, así que no quiero hacerlo. Y hasta ahí llega como la casa de las personas que vivían aquí, hasta ese sector de ahí. Y ahí por ahí ya no hay nada más. Acá hay zapatillas, diferentes cosas. De hecho el paso nivel del IRA está cerrado. Está completamente cerrado. ¿Por qué será? No tengo idea. Eso es lo que hay acá. Espero que con lo que están haciendo ahora la gente de la municipalidad, no sé quiénes serán que están limpiando, pueda volver a habilitarse este espacio. Espero que sirva realmente para algo, porque de verdad era una zona muy peligrosa. Nadie se atrevería a bajar acá y estaba catalogado como uno de los lugares más peligrosos de Santiago. Imagínate de noche lo que debe ser ese lugar. Se vuelva a utilizar, que se limpie y que lo podamos usar realmente para lo que era. Para cruzar desde la vereda norte de la Alameda hasta la vereda azul y viceversa. Yo me voy a alejar un poco de acá porque ya el olor me está molestando, así que me voy para afuera. Me encontré con esto. Yo no esperaba que esto estuviera el día de hoy, pero la municipalidad está haciendo una limpieza. Voy a entrar hacia allá, voy a ver si puedo tener permiso para grabar. Porque de hecho es justamente el objetivo del video de que esto se vuelva a ocupar, se vuelva a limpiar. Lamentablemente van a haber personas que viven en la calle y que van a perder su hogar o su refugio. Pero es necesario porque se estaba convirtiendo casi en un nido de ratas. Claro, tal cual. El tránsito está completamente cortado. Y que ese tampoco es el lugar para que se vayan a quedar, o sea, para empezar. Desde que uno se sumerge en la calle Lira hasta que emerge un poco más allá en la calle Victoria Super Casó, en un costado del Cerro Santa Lucía. Está completamente cerrado, así que vamos a ver con qué nos encontramos. Claro, él estaba de este o de este lado. Este lado me parece, de atrás mío, por la cantidad de cosas que hay. Bueno, los dos lados tienen cosas. Le di permiso a las personas que vivían acá para poder grabar, sin saber que justo hoy se iba a hacer este procedimiento de limpieza. Y está acá el tránsito detenido por la calle Lira. Y están limpiando todo, están arreglando todo. Espero que iluminen, espero que arreglen y que se pueda por fin usar este espacio. Acá podemos ver toda la basura que sacaron. Está realmente muy, muy sucio. Hay realmente de todo. Hay ollas, hay mucha ropa, maderas, piedras, de todo, realmente todo. Juguetes. Yo creo que un poco la gente que vivía acá rescataba lo que ellos creían que les podía servir y lo traía. Era una especie quizás de mal de diógenes de solamente acumular y traer, más que cualquier cosa. Y acá están los camiones de la Municipalidad de Santiago que están echando todo arriba para luego ir a botarlo y reciclarlo en algún lado. Colchones, repisas, maletas. No, amigo. Absolutamente de todo. Lavadora, centrífuga. Voy a pedir que me ayuden a ver si puedo subir ahí. Pero para qué he llevado una lavadora para ahí si no tiene ni a dónde enchufar. No entiendo eso de llevar cosas al pedo. A mirar. Bueno, acá están los chiquillos de la limpieza de la Municipalidad dejando todo limpio. Hay espuma de afeitar. Absolutamente de todo. Damasco, Nis, pero esto es realmente grande. Me da mucha curiosidad de cómo realmente se vivía la gente acá en este espacio que es de aproximadamente unos dos metros de ancho hacia allá. Pero pasaban los autos por acá. Entonces, igual vivir acá debe haber sido complicado en las noches, en los momentos de alto tránsito, que pasaban los autos, que tocaban la bocina. O sea, es un buen espacio para la gente que no tiene hogar poder vivir acá. Pero sí, no se lo desearía a nadie porque está muy sucio, muy hediondo. Hay ratones, hay caca, hay pichí. Es complicado. Pero para las personas que no tienen dónde vivir era su única opción. De acá llegamos al final. De esta zona. Donde hay basura, basura. Hay gente que duerme en la calle y no te hace tanta mugre como esto. Mirá, esto es lo que es. La que sería la entrada y la salida. Las que están selladas acá por el lado sur de la Alameda. Debería haber venido con una mascarilla. No me molestan los olores fuertes, pero debería haber venido con una mascarilla porque están levantando mucha tierra, entonces molesta. Ya acá está la salida por el lado poniente de la Alameda que está sellada. No como la que vimos al otro lado que estaba abierta. Sí, pero seguramente entran igual. No se puede entrar por ningún lado. De hecho, creo que estaba roto ahí y lo sellaron con lo que sería algo de un colchón. Esperemos que esto se utilice. En un momento, en los años 90, se utilizó para tener algunos negocios. Se vendía como ropa hippie, aro, como artículos esotéricos. Bueno, esta es la entrada desde el otro lado. Nosotros estábamos allá abajo y acá está abierto. Yo me imagino que por acá también entraron. No sé si está abierto ahora o lo abrieron hace poco. Pero sigue la misma tónica. Está un poco más limpio porque me imagino que también estaba cerrado. Acá lo mismo que ya vimos en otros lados. Hay reproductores. ¿Para qué? Vimos bebidas, vasos. Yo no me explico cómo fue que lograron traer un refrigerador hacia acá. Yo sé que la gente que vivía acá tenía electricidad para cargar algún celular, algún artefacto. Ah, ok. Eso responde a mi pregunta anterior. Pero no sé si para mantener un refrigerador o quizás de dónde las acaban. Pero bueno, vamos a volver a bajar para dar la vuelta por Lira hacia abajo. Y como dato curioso, el grupo chileno Tiro de Gracia grabó acá el videoclip Sueños, en este mismo lugar en la perspectiva que hay hasta allá. Me recuerda un poco a la película Irreversible. Y el aire está de verdad muy contaminado. No sé si en la tierra o yo que tengo como tierra en la garganta. Que me lloran los ojos y estoy haciendo mucho. Ya me quiero ir de acá. Creo que ya estaré. ¿Vieron que acá atrás tenía como un cuadrito? Si en la tierra o yo que tengo... Ahí atrás de la cabeza de él. Me recuerda un poco... ¿Un cuadrito de qué será? Pero se toman el trabajo hasta poner un cuadrito. A la película Irreversible. El cuadrito es colgado. El aire está de verdad muy... Prácticamente es su hogar. ...terminado. No sé si en la tierra o yo que tengo como tierra en la garganta. Que me lloran los ojos y estoy haciendo mucho. Ya me quiero ir de acá. Creo que ya estaré hecha. No tengo nada más que hacer acá. Está limpiando. Y deseo de verdad que se pueda volver a utilizar. Que sea un espacio seguro para poder cruzar la Alameda. Porque realmente es útil. Porque de aquí hasta la Universidad Católica y Santa Lucía. No hay un espacio rápido para poder cruzar la Alameda. Y esto sería realmente muy útil para las personas que van de un lado para otro. Entonces ojalá se ocupe y sirva después como en algún momento se pensó y se ocupó. Estaría bueno. Quiero saber si ustedes conocían la historia de este lugar. Sé que por mi amigo de Rincón Patrimonial Chileno. Acá hay varias historias paranormales. Pero yo al menos no he escuchado y no conozco ninguna. Quiero saber qué les pareció esta historia. ¿Qué les pareció este lugar? Déjenlo abajo en los comentarios. Si conocían alguna historia de este lugar. Si habían pasado por aquí. O pasarían por aquí. Lo quiero saber y lo quiero leer. Yo me despido. Y les dejo un video acá y otro acá para que sigan viendo. Nos vemos. Que estén bien. Chau, chau. ¿Alguna de ustedes conocía este lugar? Estaría bueno sí que se vuelva a reutilizar. Pero va a tener que tener bastante seguridad. Y también tenerlo bastante controlado. Porque si lo limpian todo y lo ponen en funcionamiento. La gente, los que viven ahí van a volver a ese lugar. Van a volver a llevar mugre. Entonces tienen que estar más controlado. Poner seguridad para proteger a la gente que va a cruzar por ahí. Creo que el problema sería más a la noche. Pero parece muy buena opción. Que vuelva a funcionar ese lugar. Pero obviamente se va a tener que tener mucho control de ese lugar. Me gusta también que la municipalidad está tomando en cuenta ese lugar. Y lo está limpiando. Le hacía falta una buena limpieza. Se ve que de hacía tiempo no limpiaban ese lugar. O por ahí lo limpiaron la semana pasada. Y durante esos días, hasta el día de la grabación, se tapó de mugre. Que eso puede pasar también. Y otra cosa también, hay que ver cuánta gente hay viviendo ahí abajo. Al parecer son mucha gente. Y con niños. Porque se puede ver juguete y todo. Y no. Esperemos que lo pongan en condición y se vuelva a usar. Ahora quiero saber las opiniones de ustedes. ¿Qué opinan de este lugar? Si tienen que volver a ser habilitado. O prefieren que lo sellen por completo. Los leo en los comentarios, gente. Y el video original se lo dejo en la descripción de este video. Nos vemos en un próximo video. Bye bye. Adiós.